Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en las afueras del complejo policial Faustino Ruiz donde se dio una conferencia de prensa más temprano acerca de la balacera que ocurrió a las 8.50 minutos de esta mañana en el barrio San Luis del distrito 4 de la capital donde resultaron fallecidas tres personas dos de ellas policías correspondientes a los nombres del inspector Julio César Narváez Valle y suboficial mayor Howard Antonio Urbina Flores y con lesiones graves el policía Oliver Manuel Chau Alvarado en el intercambio de disparos resultó muerto el delincuente conocido como Diógenes Trinidad Medina Martínez alias Yogi de 36 años de edad con antecedentes penales de secuestro, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas de fuego según investigaciones extraoficiales los delincuentes estaban en las afueras del comercio El Bodegón en el barrio San Luis porque pretendían asaltar a su dueño El día de hoy jueves 26 de enero del año 2017 a las 8.50 de la mañana del parque Rubén Darío una cuadra arriba media cuadra al sur barrio San Luis Managua patrulla policial en labores de vigilancia y patrullaje intercepta a vehículo Yundal Axel color blanco sin placa a bordo de tres sujetos en actitud sospechosa al ser requeridos por los compañeros policías son agredidos con disparos de arma de fuego en la escena del hecho se le ocuparon a los delincuentes dos armas de fuego pistolas 9 milímetro fueron capturados los delincuentes Paul Jans Leal y Víctor Manuel García Morán de 29 y 30 años ambos con antecedentes de robos con intimidación la institución policial continúa realizando las investigaciones pertinentes y expresa las más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de nuestros hermanos policías caídos en cumplimiento del deber bueno eso es todo lo que tenemos que informarles hasta el momento la policía continuará investigando y comunicando acerca de los detalles de este hecho ocurrido esta mañana por el momento regresamos a Estudios Central